Rufino llegó hasta el hogar infantil para llevar a los niños un mensaje sobre cuidado del medio ambiente. Ese es el momento en el que el personaje de Enlace Televisión inicia con su presentación, a más de 50 pequeños que con aplausos lo recibieron. Esas actividades nos sirven de mucho, pues que ayudamos con todo el proceso, articulamos con los entes más importantes que trabajamos en las mismas líneas de acción de la edad de la primera infancia y con eso ayudamos a que los niños aprendan, se concienticen del cuidado del agua, del cuidado del medio ambiente. La rectora del hogar infantil resaltó la importancia de este tipo de actividades en los niños. A ellos les encantan esas actividades muy interactivas y actividades en las que las personas ejercen como esas obras de teatro, pues como son interactivas y significativas para ellos, les gusta y las aprecian muchísimo en todo su aprendizaje. Invitó a que otras instituciones educativas lo hagan para contribuir a la formación y valores de estos pequeños. Pues el mensaje es que a sí mismo, pues todos los entes y todas las instituciones educativas que trabajan con esas edades de primera infancia, ayudemos y convoquemos a esas entidades que nos ayudan también para el aprendizaje de los niños. Con risas y alegrías, estos niños disfrutaron de la presentación. ¿Rufino te gustó? Sí, porque por toda la usola, el agua. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Rufino seguirá visitando las instituciones educativas para llevar a los niños y jóvenes un mensaje de cuidado, protección y amor por el medio ambiente. También sobre buenos comportamientos.